Hoy tenemos en el último a Soge Culebra, que nos está presentando su nuevo álbum llamado Storm. Y bueno, primero, Soge, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el día? Súper feliz, la verdad, porque he estado con mi hermano y hemos ido bastante en medio y tal, pero bueno, en verdad, yo siempre contento porque me lo paso guay, hablo de muchas cosas que me gusta hablar y la verdad que me gusta que se interesen en mi proyecto, o sea, que guay. Pues nada, vamos a hablar de este disco. Vamos a interesar a ver el proyecto. Tu segundo álbum, después de cinco años. Sí, eso es, después de cinco años y yo diría que por vibras y sensaciones diría que es mi primer álbum, la verdad, sin insultar al primero que tuve, pero sí. Bueno, teniendo en cuenta todos los cambios que has tenido en toda tu etapa musical, ¿podría ser un nuevo álbum? Porque es una nueva etapa completamente. Sí, literalmente yo lo veo así y al cambiar también mi género, mi forma de ver las cosas también, considero que es como mi álbum debut, no es mi nueva versión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has tardado cinco años en traernos un disco nuevo? Porque soy un pesado, soy un pesado, no, porque igual he necesitado tanto tiempo porque necesitaba encontrarme musicalmente y creo que sacar un trabajo desde la inexperiencia flaquea en muchísimos aspectos. Entonces, me moló la verdad estos tiempos porque me nutrí bastante, conocí a bastantes productores, pude afianzar un vínculo de relación personal con Garabato y profesional también. Y creo que ese tiempo ha hecho que yo sea quizás quien soy ahora y poder haber sacado Storm. Si hubiese tardado menos dos años con las prisas, seguramente hubiera sacado Steam, pero bueno, no, ni se ha venido Storm. ¿En qué momento dijiste, vale, ya toca un disco nuevo y voy a empezar a coger las canciones que he ido creando y vamos a hacer un LP? Pues, a ver, fue con el paso del tiempo, currando con Garabato junto a otros productores, que cuando teníamos varias versiones, varias demos, vimos que macheaban bastante energía y decidimos, bueno, decidí sobre todo yo en este caso, cogerlas y meterlas como en un proyecto como tal, sí. Me has mencionado a Garabato que es el productor de la mitad del álbum o un poco más. ¿Qué tal ha sido trabaja con él? Pues, increíble porque Garabato, además de ser un ser de luz, es súper sabio, sabe de todo, hablar con él es una maravilla porque es un libro abierto y profesionalmente es un abuso, es lo mismo, o sea, le achacaría exactamente lo mismo porque sabe de un montón de cosas, cada dos por tres me llama y me dice, mi bro, soy un 3% mejor productor y me lo explica por esto, por esto y por lo otro. Entonces, pues, es una persona con la que me lo puse súper bien en el estudio y chapo por él. Bueno, Néstor, también hay varias colaboraciones, destacan mucho, sobre todo, Quevedo, que es la última canción que cierra el álbum. ¿Tenías en mente que iba a ser, él tenía que cerrar? Pues, a ver, el tema de No pienso llamar ya era el que cerraba el álbum antes de que montase Quevedo encima, pero creo que cuando él se montó era más especial todavía porque él y yo ya habíamos hablado antes, ya teníamos más o menos un vínculo y que se monte en la canción más especial de mi disco cuando ya iba a ser la que cerrase, pues, le da más tensión al asunto, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. También tenemos con Psycho y al final estás colaborando con dos de los tíos que están más pegados ahora mismo en el Palorama Español. Sí, para mí la verdad que me viene súper bien, ¿no? Siendo realista porque son personas con mucha visión y esa visión a mí me viene muy bien para mi proyecto, pero no me quedo con eso sino con lo orgánico que fue porque fue entre nosotros y sobre todo me quedo con la amistad que he podido forjar con ellos porque son personas maravillosas, vaya. Yo te veo a ti dentro del panorama como un artista con el que la gente quiere colaborar mucho. Yo te veo con muchos colegas, con muchos amigos y te he visto muchas veces en conciertos que tú has salido a colaborar, tú has salido a cantar, tú piensas que la gente siempre quiere contar contigo. A ver, a mí también me gusta mucho ir a este tipo de eventos, por ejemplo si canta algún amigo siempre cuando me lo dice mi bro, voy a cantar este tema, te volaría a venirte, es como que no hay fallo, voy para allá sí o sí. Yo, uno de mis cosas favoritas, uno de mis hobbies favoritos es salir a cantar a un escenario y bueno, sí que es verdad que es mi trabajo, ¿no? Y yo cobro de ello, pero hay veces como que me da igual, me voy a tirarme el tema como si fuera un karaoke y me mola bastante, o sea, no hay hueco en mi agenda para decir no, no puedo ir, ¿sabes? O sea, siempre, sí, sí. Bueno, ahora que viene tu gira con Storm, espero que vengan unos cuantos a colaborar contigo en directo. Sí, ojalá, si se puede cerrar ahí por logística, sin duda me los voy a traer, me los voy a arrastrar, los meto en una saca y los saco ahí, venga, ta, a cantar. Sí, sí, seguro que sí. Y siguiendo con los temas que forman Storm, uno de los que he visto más duro creo que es Acuchillo. Sí, es el tema quizás más fronteo y más vacilón, la verdad. Yo me apetecía hacer un trap para el álbum y juntarme con Living Light y Chimbenum, que son unas máquinas, pudimos sacarlo adelante y tal, y sí, Acuchillo quizás es el tema más vacilón del álbum como tal. Y otros temas que también me gustan mucho han sido Free Love, que es súper bonito y te veis súper tierno. Sí, de hecho mi novia habla al principio del tema y al final del tema es un tema que le quise dedicar a ella y qué menos que saliese ella hablando, ¿sabes? Porque al fin y al cabo fue la musa de esa canción, ¿sabes? Bueno, menciona directamente su nombre y dice Vivi tal, Vivi no sé. Sí, 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 literalmente en el prestribillo digo, o sea, menciono su nombre Vivi. ¿Cómo se tomó ella cuando le enseñaste la canción? Pues yo esos audios los rasté de la conversación de WhatsApp, pero le gustó mucho, le gustó mucho. Me dijo en plan que le daba como cringe escucharse, ¿no? Es como cuando te grabas un vídeo y te ves, ¿sabes? Pero bueno, es normal, la gente no lo ve así, ¿sabes? Solo la propia persona que se oye a sí mismo. Pero sí, le gustó, le gustó mucho, se emociona bastante. Me sorprende que le da como cringe escucharse porque ella también es cantante, o sea, al final también se escucha. Sí, claro, pero es que no es lo mismo hablar que cantar, ¿sabes? Entonces yo seguramente, si luego me veo en esta entrevista, cuando me oiga hablar va a ser en plan, hostia, es como que algo descuadra, ¿sabes? Pero si te escucho a ti es como si escucho a alguien normal, ¿sabes? Pero es como que cuando una persona misma se oye así es como, Dios, no puedo, ¿sabes? Excepto cantando, ¿sabes? Eso sí. Oye, que te va a ver la entrevista una vez y ya está. Claro, sí, bueno, igual me la veo más veces, pero sí, yo creo que cuando escucho mis partes salen en plan como... Eso es la pregunta. Eso es. Bueno, videoclips, me ha gustado muchísimo el videoclip de... ¿Sinel? Sinel, sí, Sinel. Mola bastante, bastante creepy, sí, sí, sí. Mola mucho, yo quería mostrar literalmente un asesinato en el vídeo. De hecho tuvimos que hacer otra versión porque la primera versión era un poco más core, la verdad. No se veía nada de sangre ni nada, pero sí, mola. Bueno, en verdad sí se ve bastante sangre en el vídeo. Sí, pero se ve. Sí, sí, sí. Pero sí, muy guapo, muy creepy. Lo hice con Canalla Crea, que siempre curro con ellos. Y muy chulo el vídeo, la verdad. ¿De quién fue la idea de matar a alguien con una batidora? Eso es de Zana, de Ernest, del director del vídeo. En Sinel le di como full libertad creativa. Yo solo quería mostrar algo de violencia, hacer un vídeo como más de miedo o algo así. Y él fue quien la desarrolló. Es un máquina. ¿Para ti sería una canción contra violencia de género o simplemente querías poner un poco en contexto y mostrar como un asesinato o poner más terror? Lo primero, realmente lo primero es una canción que habla un poco de eso, de poder dar la libertad que se merece la mujer en esos aspectos. Yo tengo un familiar que en paz descanse que tuvo que pasar por esas situaciones y escribirlo me hace también despojarme de esos sentimientos, de poder sacarlo a flote. Pero sí, además de eso, que tiene su mensaje, también quisimos en cada canción, en cada single del álbum, hacer como un género de película, ¿sabes? En plan, una última vez más acción. Por ejemplo, Ayrba está inspirado en Need for Speed. Yo decía Fan Furious. Sí, bueno, Need for Speed es el videojuego Fan Furious, perdona. No tiene peli. Eso es, eso es. Y luego, por ejemplo, Sinére está basado más en películas de terror. No pienso llamar algo como más futurista. El Regreso al Futuro también es una referencia. Y se me escapa algún single, sí, Baladas, que es como más película de amor y tal, mola bastante, sí, sí. ¿Va a haber algún videoclip más? No creo, igual se nos va la olla y le hacemos algo al control, si le hacemos algún remix, pero sí, yo creo que no, es verdad. Bueno, pues ahora llevan todo su vídeo artístico, ¿no? Que es como un dibujito tuyo por ahí flotando. Sí, sí, llevan su visualizer hecho por John Bismo, que también es muy hermano mío, muy máquina, es lo suyo. Y sí, lo visualizer quisimos también mostrar de alguna forma el color que se siente con la canción con una mini performance, ¿sabes? Aparte de tu evolución musical, has notado también evolución artísticamente al hecho de pensar, vale, el álbum tiene este concepto, las canciones van con este vídeo, quiero demostrar esto, quiero demostrar otra cosa. Realmente cada canción tiene su parte audiovisual muy elaborada en base a esa canción, sobre todo, pues bueno, los videoclips dicen mucho de la canción también. Y los visualizers, pues eso, el paisaje que cogemos, queremos que transmita lo que transmite la canción y creo que lo hemos logrado en ese sentido. ¿Qué le dirías al Gaby de 15 añitos que empezó haciendo sus rapeos? Pues le diría que siguiese, sin duda, porque no ha fallado en ningún momento para llegar a ser quien soy ahora mismo, ¿sabes? O sea que en verdad no le diría nada, simplemente lo miraría desde arriba con reojos sin que me viese, para que no se raye y no diga, me he visto, he visto mi Double Gun, ¿cómo se llame eso? Bueno, Soja, ya para terminar, el año que viene gira, adelantanos un poco cómo van las ventas de las entradas, ¿hay algún soldado? ¿Va a haber más fechas? Pues de momento creo que no hay soldado, pero ahí estamos promocionándole y tal, y pues eso, ojalá vaya súper bien, o sea, voy a un montón de sitios de España, tengo muchísimas ganas, la verdad, y bueno, ahí están las entradas ya para que la gente las compre, eso es. Pues nada, que vaya muy bien con Storm y nos vemos el año que viene en tu concierto en aquí en Madrid, por lo menos. Eso espero, eso espero. Gracias. Gracias a vosotros por invitarme.